¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un placer estar aquí. Somos una banda de rock y roll. Mi nombre es Thurston. Este es James Sedwards en guitarra. Este es Dep Gouge en base. Este es Steve Shelley. Esta canción se llama Germs Burn. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.